Gracias por continuar informándose con Noticias RNA y un nuevo panel solar promete obtener energía más barata y flexible. Los detalles a continuación. La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible fabricada con un mineral llamado perovskita permitirá colocarlos casi en cualquier lugar. Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. Tiene aplicaciones ilimitadas. La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares. La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie. Saoulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está probando los paneles en su sede en Varsovia. Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio. Saoulet calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hasta aquí llegamos con estos 30 minutos de información. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una nueva emisión de Noticias RNA.